... Lograr la unión y dar respuesta a la ilusión... ...expectativas que los ciudadanos tienen en la nueva ciudad... ...fruto de la consulta popular del pasado 20 de febrero... ...es la razón que ha llevado a las dos corporaciones municipales... ...a no aceptar los nombres de Mestas de Guadiana y Concorda del Guadiana... ...propuestos por la comisión creada al efecto... ...una decisión que han dado a conocer los alcaldes... ...Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana... ...en una rueda de prensa en la que han estado acompañados... ...por los portavoces y concejales de las dos corporaciones. Tras tomar por unanimidad esta importante decisión... ...los alcaldes anuncian que en poco tiempo se va a dar a conocer... ...cómo se va a seguir trabajando... ...los portavoces van a empezar ya a trabajar en conseguir el consenso... ...que es lo que se pretende... ...encontrar una propuesta que pueda contar con el consenso de los ciudadanos. Miguel Ángel Gallardo señala que a pesar del trabajo realizado por la comisión... ...que ha hecho lo que se le pidió... ...no se puede obviar el sentir ciudadano... ...y lo que está claro ha dicho... ...es que hay un consenso generalizado en cuanto al rechazo... ...por eso esos dos nombres no pueden seguir adelante... ...y a partir de ahora el trabajo de la comisión deja de funcionar... ...y serán los portavoces los que continúen trabajando en este proyecto... ...que ha recordado es de todos o no es de nadie. Los medios de comunicación han sido aliados imprescindibles en un proceso... ...tremendamente ilusionante que partió del consenso y el acuerdo político... ...de todos y que han reflejado claramente lo que se está viviendo en estas dos ciudades. Un ejemplo también de país que indiscutiblemente se basa en hacer política con mayúscula... ...aquella que desde el presente intentamos cambiar el futuro para esas nuevas generaciones. Un camino inédito donde hemos comprobado a través de la consulta popular... ...el entusiasmo de la gente cuando en alguna ocasión hemos escuchado... ...bueno salió por los pelos. No, es que nosotros, la clase política, quiso arriesgar casi en una posición suicida... ...de no hacerlo por el 51%, como en este país una comunidad quiso independizarse... ...sino unirnos con el 66%. Y eso ha supuesto, primero, que la participación de la gente nos siga dando la fortaleza... ...para resolver cualquier escollo que ya sabíamos que nos podríamos encontrar en el camino... ...por la complejidad del proceso y sobre todo porque es un camino a transitar desde cero. Es decir, nadie ha transitado este camino haciendo la unión de dos municipios... ...desde la voluntad de la ciudadanía. Y esa voluntad expresada el pasado 20 de febrero no se puede frustrar. Porque frustrarlo sería acabar con la esperanza de la gente que en su legítimo... ...y sobre todo ansias de un futuro mejor ha puesto lo mejor de cada uno. La comisión ha destacado el alcalde, ha hecho lo que se le pidió, proponer dos nombres... ...basados en la historia de ambas ciudades. No merecen, ha recordado el trato que han recibido y se ha defendido por parte del alcalde... ...su trabajo, honestidad y transparencia. Pero ciertamente cuando decidimos que fuera una comisión de expertos nos equivocamos... ...y con ello probablemente hemos puesto el foco en un grupo de personas... ...que han hecho un trabajo extraordinario que yo quiero defender... ...y además defender con vehemencia aquí, han hecho lo que se les pidió. Ni más ni menos que cumplieran el acuerdo político y en función de su saber y entender... ...nos propusieran dos nombres. Dos nombres que están altamente estudiados, que tienen además un hilo conductor a lo largo... ...de la historia y que se basan principalmente en el estudio y en la investigación. Un grupo de expertos o un grupo de personas, si no lo queremos llamar expertos... ...que de alguna forma en estos días está siendo reflejo de un fuego que no merecen. Y que yo como alcalde quiero reivindicar su trabajo, su honestidad, su transparencia... ...pero sobre todo el haber llegado a unas conclusiones donde probablemente hayan tenido sus propios debates... ...pero que hemos conocido todos en el momento que teníamos que conocer. Ahí está la limpieza, la lealtad, pero sobre todo yo creo que el principio básico de lo que ha representado todo esto. Con ello reivindico y además lo pido expresamente a los medios lo que ya dijo José Luis... ...porque también ellos nos lo han expresado. Se dicen tantas cosas. Es verdad que es difícil en tiempos donde la barra del VAR está en las redes sociales... ...poder afrontar determinadas cuestiones que son mentiras... ...pero que repetidas mil veces se convierten en realidad. Los miembros no solamente no han cobrado un céntimo, sino que les ha costado dinero. Y no nos han pedido ni dietas, que por cierto es una injusticia... ...y por lo tanto creo que en ese sentido nosotros hemos sido justos... ...porque al final les ha costado dinero para poderse desplazar a las distintas comisiones. Por lo tanto apoyo, sobre todo gracias y también las disculpas que les hemos trasladado... ...tanto José Luis y yo porque ciertamente han hecho un trabajo laborioso... ...han hecho un buen trabajo, han puesto sobre la mesa lo que se les pidió... ...pero ciertamente son unos nombres que como yo decía son rompedores... ...son diferentes diferenciadores de lo que veníamos escuchando hasta ahora... ...y han generado ciertamente un consenso generalizado en su rechazo. Y como esto tiene como objetivo fundamental el interés general que significa la fusión... ...y que trasciende a todos los portavoces y a los dos alcaldes... ...por encima de los 42 concejales está el interés general trasladado por la ciudadanía... ...a través de sendas, consultas populares... ...es por lo que no podemos hacer oído sordo a una realidad que está en la calle... ...y es que ni en Don Benito ni en Villanueva la Serena se han entendido esos nombres. El alcalde insiste en que al margen de esta decisión el acuerdo político alcanzado... ...por todas las fuerzas políticas de ambas corporaciones se mantiene intacto... ...es decir, el nuevo nombre no deberá figurar los actuales... ...ni tampoco los actuales alcaldes se presentarán como candidatos a la alcaldía de la nueva ciudad. Por eso esos nombres, las juntas de portavoces de forma conjunta hemos entendido... ...que no pueden seguir adelante, por eso se lo hemos explicado a la propia comisión... ...y a partir de ahora teniendo como objetivo principal y fundamental... ...seguir haciendo política con mayúsculas donde la generosidad de todo, pero sobre todo... ...teniendo en cuenta que lo importante no somos nosotros sino las personas que están fuera... ...vamos a seguir trabajando para encontrar el acuerdo suficiente... ...no salir de la reunión hasta que no encontremos el acuerdo suficiente... ...y que sea respaldado por la ciudadanía. Entendemos que ese ha sido también uno de los principios básicos de todo este proceso. Creo enormemente que cuando se tienen ciertos obstáculos uno debe levantarse... ...si llega a caer y volver a caminar, si ese camino por el que uno transita merece la pena. Nos merece la pena a todos, a todos y cada uno de los hombres y mujeres que conforman las corporaciones... ...y sobre todo, como bien ha dicho José Luis, esto es de todo, no es de nadie. Nosotros queremos que sea de todos, queremos que ese matrimonio se base en la felicidad... ...que se base también en el amor y no podemos enfrentar ni generar elementos... ...que se puedan, en definitiva, lograr aquello que intentamos que no ocurra. Y es que dos ciudades que se quieren, dos ciudades que son imprescindibles la una para la otra... ...que han deseado y desean buscar un acelerador y un desarrollo distinto y diferente... ...vuelva a convertirse en un freno. Por eso desde la reflexión, también desde la absoluta generosidad de todos... ...y sobre todo basado en el acuerdo político que firmamos y que fue avalado por los ciudadanos... ...haremos otra propuesta que sea mejor entendida por los ciudadanos... ...y donde todos nos sintamos lo suficientemente cómodos para avalarla... ...y sobre todo para no ir a regates cortos, sino sobre todo hacer la política... ...de la que nosotros no nos beneficiaremos, pero que sentiremos el beneficio de la misma. En similares términos se ha pronunciado el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana... ...quien destaca que la fusión, desde el principio, solo tiene sentido si hay consenso... ...y desde el principio todos los acuerdos han sido por unanimidad. Por eso, desde hoy ya comienzan a trabajar para que ese acuerdo y esa unanimidad se consiga. Son propuestas muy estudiadas y elaboradas las que la Comisión ha propuesto... ...pero también hay que escuchar a los ciudadanos y no se puede obviar que no gustan. He tenido una reunión, en primer lugar, todos los portavoces de los grupos políticos... ...de Don Benito Villanueva y, posteriormente, hemos tenido una videoconferencia... ...con el grupo de trabajo de la denominación del nombre para la nueva ciudad. Indicar, en primer lugar, que la fusión, lo hemos dicho desde el principio... ...sólo y exclusivamente tenía sentido si había un consenso unánime de los diferentes grupos políticos. Y así lo hemos venido realizando desde el primer momento. Todos los acuerdos de pleno en relación a la fusión han sido tomados de manera absolutamente unánime... ...por parte de todos. Eso es como hemos venido actuando. A partir de aquí, como conocéis, hace dos días, el lunes pasado, el grupo de trabajo... ...nos presentó a los portavoces la propuesta de dos nombres para la nueva ciudad. Tengo que decir y repito y releído su planteamiento... ...que son propuestas que han sido muy estudiadas, muy elaboradas... ...y que tienen un componente de trabajo interno absolutamente enorme... ...el que han realizado los grupos de trabajo, el grupo de trabajo. Yo quiero resaltar la profesionalidad que han utilizado durante todo este tiempo... ...la que han llevado a cabo ese grupo de trabajo sin ninguna filtración... ...y sin ningún... ...los debates han sido absolutamente internos y no se han traducido fuera de esa comisión... ...absolutamente nada. Es más, en la reunión que hemos tenido, ellos han pedido, y así es, que... ...todas las conversaciones son absolutamente internas y que serán internas de manera absolutamente permanente. Pero no podemos obviar que los nombres no han resultado con el suficiente respaldo de la ciudadanía. Y los que somos representantes del pueblo, en este caso todos los portavoces, hemos llegado a la conclusión... ...que por las diferentes informaciones que íbamos recibiendo de todo tipo de personas... ...los nombres no parecía que tuvieran una aceptación lo suficientemente clara... ...como para llevarlos a un acuerdo de pleno. Así se lo hemos hecho saber a la comisión y nos hemos comprometido, por supuesto, con la comisión... ...y así va a ser, una firma de un documento de todos los portavoces agradeciéndole... ...todo el trabajo que han hecho y desde luego quedando absolutamente claro, porque en alguna información ha existido... ...que ningún miembro, ningún miembro de esa comisión, de ese grupo de trabajo... ...ha cobrado ni un solo céntimo, ni por dieta, ni por ningún otro concepto. ...absolutamente nada. A partir de aquí, nosotros tenemos que buscar el consenso. Y los grupos políticos nos hemos dado un plazo breve, de muy pocos días, para retomar el consenso. Este es un proyecto de fusión tan importante del siglo XXI que solo tiene justificación si hay consenso. Y nos hemos comprometido, todos los portavoces, a conseguir ese consenso. Nos vamos a dar, como digo, un breve plazo de tiempo. Y voy a pedir a los medios de comunicación que nos dejen trabajar a los portavoces. Porque es una responsabilidad que tenemos de conseguir ese consenso. Y lo vamos a conseguir. Y vamos a poner todo nuestro empeño en conseguirlo. Y no merecerá la pena, ni como don Benitense, ni como villanovense, que no consigamos ese consenso... ...después de la ilusión que ha representado la fusión de don Benito-Villanueva. Así que, os pido que nos permitáis trabajar en silencio, porque estamos seguros que vamos a conseguir ese consenso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!